Más información www.mesmerism.com 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 Esperando a que se les pueda aplicar la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, el personal ya salió a decir que solo tienen hasta hoy 500 vacunas. Por lo que la fila que rodea hasta las canchas de este lugar tendrá que dispersarse en algún momento. Ya lo dijeron las autoridades, ya dicen que van a salir en unos momentos a declarar todo lo que saben. Y le echaron la culpa a los medios de comunicación por decir que, por haber anunciado que estaban aplicando aquí las vacunas, ya que les está llegando gente de Huexotitla, de Antures, de San Pedro Cholula. También mencionaron que ayer convocaron solo a 100 personas que estaban registradas en la página, pero, pues, por este escándalo, por, bueno, todo lo que sucedió ayer, llegaron más de 2.000 personas. Hoy también más de 2.000 personas están aquí formadas. Pero hasta el momento solo han entrado el primer, la primera unidad, el primer bloque de 100 personas. Por lo que declararon que ya solo quedan 400. Las demás personas van a tener que dispersarse, tener que seguir formadas hasta mañana, ya que dicen que van a estar aquí vacunando hasta el domingo. Así que la próxima semana le toca a San Pedro y en dos semanas a Puebla Capital. También informamos que desde las 12 de la noche de ayer empezaron la fila 60 personas. Desde ayer 60 personas estuvieron formadas desde las 12 de la noche. Todavía hay un sentimiento aquí de incertidumbre, enojo. Ya muchas personas les están llamando la atención al personal. Muchos de ellos refieren que no hay nadie que les indique o les informe sobre qué es lo que está pasando. Y el personal indicó que ya en unos minutos va a salir a responder todas esas preguntas. Sin embargo, ya anunciaron algunos que solo hay 500 vacunas y por eso tendrán que dispersarse las demás personas. Vamos a hacer un recorrido por aquí. Ya la gente se está reuniendo en la entrada quienes están en busca de informes. Quiero decirles que hemos visto a muchas personas que incluso trajeron su laptop para trabajar aquí mientras están formadas. Muchas de ellas llevan desde ayer formados para encontrar vacuna hoy. Pero el personal indicó que ayer solamente tenían previsto mil vacunas y llegaron dos mil personas a vacunarse de distintos municipios, de distintos lugares de Puebla. Por lo que mencionaron que va a llegar la vacunación en cada punto de Puebla, que sería cuestión de esperarse hasta que les tocara en el punto indicado. Ya que les llevó gente de San Pedro Cholula, de Huesotitra, de Amalucan, de Bosques y que por eso no se les está dando lugar a las personas que son de San Andrés Cholula. Quiero decirles que esto solo es el principio de la fila, la fila abarca hasta del otro lado unas 17 cuadras están ocupadas por esta fila. Gracias. 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 En este momento le vamos a intentar A preguntar a una persona A ver desde a qué hora Está Formada Formada Hola, buenos días Estamos en transmisión para el periódico central Me gustaría saber ¿Desde qué hora están formados? ¿Dos a las nueve? ¿Desde las nueve de la noche de ayer? Muy bien, ¿cómo se sienten? Ya casi van a pasar a ser vacunados Sí, ya están casi cerca Sí, sí, les va a tocar Ok, gracias Bueno, ya lo escucharon Desde las nueve de la noche Están estos Este segundo bloque De cien personas Que ya está a punto de pasar Para ser vacunados Pero no hay que ir a ser vacunados Pero no hay que ir a comer ¿Cómo se siten? No hay que ir a dormir Ahí va A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Gracias. En minutos más sale la nota y se las compartimos. Muchas gracias por conectarse.